Empresarios del giro de venta de camarón en el municipio de Tampico ya reportan disminución en la compra y venta de su producto en las entidades afectadas por el pasado sismo. La caída de las ventas del crustáceo de hasta un 90% se ha venido registrando con clientes fuertes de sitios como Ciudad de México y Puebla. Tomás Parra Volado, empresario de camarón, explicó que ante las afectaciones por el sismo en Ciudad de México y Puebla, se ha limitado la compra de este producto, de ahí que se desconozca en cuánto tiempo se podría restablecer la actividad comercial, por lo pronto ya se está generando pérdidas económicas al tener retenido el producto por falta de sus principales clientes. Decía que casi el 90% de lo que se procesa aquí iba a dar a la Ciudad de México, entonces entre la Ciudad de México y Veracruz, Puebla también, que también ya ven que nunca había pasado, también se vio muy afectado y el mercado está también parado en Puebla. ¿Es el principal? Sí, 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 es el más grande. Pues es que los mercados ya están establecidos, ¿no? O sea, como la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y son lugares que se vieron afectados por el sismo, pues entonces estamos en una situación complicada, ¿verdad? O sea, para los que se dedican a comercializar. Añadió que varios barcos camaroneros están de regreso luego de la captura del crustáceo en Altamar, los primeros de ellos con buenas noticias y producto a gran nivel, sin embargo, de no contar con sus principales clientes, su mercancía podría estar bajando de precio en el mercado ante la oferta y demanda. Pues es que vamos a ver qué es lo que sucede, los barcos están pescando, están todavía afuera, ¿verdad? Se habla de que están teniendo buenas capturas, ojalá y sí, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo se comporta el mercado, porque pues al llegar y estar muy lento el mercado, pues supongo que va a haber una mejor oferta en cuanto a los precios para que se pueda competir, competir, ¿verdad? Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.